Hoy les vamos a mostrar cómo hacer una corona de Adviento, especial para el tiempo que se viene. En primer lugar, es importante saber qué es Adviento. Adviento viene del latín Adventus, que significa venida. El Adviento es un tiempo de alegría y agradecimiento por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Durante el Adviento, en las iglesias y en algunos hogares, se coloca una corona de ramas de pino, llamada Corona de Adviento. Esta corona tiene cuatro velas, una por cada domingo de Adviento. Se encienden progresivamente, una cada domingo. Y para eso tenemos que hacer oración en familia. Ahora les vamos a mostrar cómo hacer su propia Corona de Adviento, en casa. En primer lugar, necesitan los siguientes materiales. Un cartón piedra, una guirnalda verde que simule las hojas de un pino, cuatro velas, escarcha dorada o el color que ustedes quieran, licona líquida, además de elementos básicos, como tijeras, cartonero, lápiz de mina y goma, si es que lo desean. En primer lugar, vamos a marcar en el cartón piedra un círculo, que esa va a ser nuestra guía para nuestra Corona de Adviento. Dentro, vamos a marcar un círculo más pequeño, que va a simular los bordes de nuestra Corona. Luego, vamos a proceder a recortar, ya sea con tijeras o con cartonero. En este caso, fue con un cartonero, ya que el cartón piedra era bastante grueso. Luego de que ya hemos recortado nuestra Corona, procedemos a marcar en cuatro puntos, donde estarán ubicadas nuestras velas. Cuando coloquemos nuestras guirnaldas, dejemos el espacio para dejar nuestras velas ahí. Luego, vamos a tomar nuestra guirnalda y vamos a ir pegando alrededor de nuestra Corona, tal como se aprecia en la imagen. Tenemos que envolver nuestra base de cartón completamente con esta guirnalda verde, dejando el espacio correspondiente para las velas. Luego, cuando esté lista nuestra Corona, como lo pueden ver, tomarán las velas y en la base le colocarán silicona. Y luego, las posicionan en el lugar que ya habían marcado anteriormente y así presionan, hasta que se seque. Cuando ya esté lista la base de nuestra Corona, es decir, la guirnalda fijada a nuestra base de cartón piedra y las velas en su lugar, procedemos a adornar nuestra Corona de Adviento. Colocamos unas perlas alrededor de las bases de nuestras velas y también escarcha por todas partes. Si ustedes gustan, pueden adornarla de otra forma. Dejamos que se seque todo y ya está. Está lista nuestra Corona de Adviento. Para finalizar, hacemos una oración para bendecir nuestra Corona. Señor Dios, bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento, para que al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo, practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.